Buenos días ¿Qué fue lo que realmente pasó con el árbitro Vitor Hugo Hurtado? ¿Eres dependiente de las redes sociales? Te enseñaremos a controlarlo Descubre tu código genético Conoce la nutrición exacta para tu constitución Y en nuestro sector de cocina vamos a estar preparando un rico peine al pesto ¿Existe la madre perfecta? Mañana hablaremos sobre este tema ¡Aquí los esperamos! En Al Día Desde las 6 de la mañana ¡Aquí!